miren es sudado que estoy miren por qué estoy sudado yo estaba para allá arriba miren donde ustedes ven esa mata de mango por allá arriba y yo estaba ahí acá vaya arriba buscando mango señores mire usted no tiene necesidad de hacer lo mal hecho en estos días mire el tiempo de mango miren todos los mangos que hay ahí miren todos los mangos que hay ahí miren miren todos los mangos miren miren como tanto los mangos ahí y así y así dicen la gente que la situación está mala la situación está buena señores miren 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 todos los mangos que conseguí miren soy rico soy rico miren todos los mangos que conseguí miren esos son esos son vanilejos esos son esos son pechuguita eso pechuguita lo que yo no sé cómo se llaman estos yo todos todos los días descubro un mango nuevo yo no sé cómo se llaman esos mangos eso si alguien conoce cómo se llaman esos mangos déjenlo en los comentarios ustedes le ven el color que tiene que estaba y que verde y está maduro hermano miren que está maduro también lo que está maduro buenísimo que son humanos señores en estos tiempos de mango hasta la delincuencia se aplaca porque el delincuente sale de su casa y encuentra una mata de mango se jalta de mango y vuelve y se clave en su casa hasta la delincuencia se aplaca bajan los plátanos bajan los panes la batata todo lo bajan el arroz lo bajan todo porque si hay tiempo de mango la gente no jode con comida usted sabe lo bueno que son los mangos así dice la gente que está mala la situación la situación está buena miren ni cuánto más gomen y cuánta comida aprendiendo si hay miren es aquí en villalta gracia que yo estoy miren esto es villalta gracia aquí ahí donde se unen las dos pitas las dos pitas se unen ahí ahí abajo se unen las dos pitas una viene de ese lado y una viene y mira la otra aquí la otra viene por ahí atrás ella que se une el que quiera mango que le des para acá que aquí hay pila de mango es bendecido por dios que estábamos bien miren motos la hay señores denle gracias a dios por todo a dios